Empezamos por acá. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es sobre el tema del gasto. En aras del gasto y la transparencia, los inmuebles que ocupan los juzgados del Poder Judicial Federal están ubicados en zonas de alta plusvalía, en zonas residenciales, y estos están a todo lujo, son edificios inteligentes, de difícil acceso, en donde el único que está así en una zona es el que está en San Lázaro, pero todos los demás. La pregunta sería, ¿de quién son estos inmuebles? ¿Cuántos son propios del gobierno federal? ¿Cuántos son rentados y a quién se los rentan? Seguramente, si escarbamos, vamos a ver que estos inmuebles son de gente poderosa, a lo mejor de exministros. Estamos haciendo la investigación. Entonces, usted, bueno, su gobierno, ¿podría transparentar esto? Porque, pues, es dinero público, ¿no? No es el que se… Aquí lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuánto se gasta el Poder Judicial? Y es un Poder Judicial lento y que no… a veces hasta injusto. Entonces, esa sería mi primera pregunta. Bueno, es un asunto de un Poder independiente, autónomo. Es notorio que siempre el Poder Judicial ha tenido un trato preferencial en cuanto al manejo del presupuesto. ha sido bien atendido para contar con el apoyo de jueces, de magistrados, de ministros. Todo esto tiene como antecedente lo que fue la práctica del maiceo que se inicia con la dictadura de Porfirio Díaz. Era famoso de que Porfirio Díaz sobornaba a sus potenciales opositores. Entonces, cuando alguien lo cuestionaba, decía, ese gallo quiere maíz y le daban maíz al gallo y dejaba de cantar, dejaba de inconformarse el gallo, de oponerse. Entonces, esa práctica, aunque parezca así muy esquemática y elemental, se trasladó, incluso resistió la Revolución Mexicana y se siguió aplicando, sobre todo en el periodo neoliberal, para que la oligarquía tuviese mangas anchas y poder quedarse con los bienes del país o trasladar los bienes del país a particulares, pues necesitaba tener bien maiciados a los funcionarios públicos, porque me cuesta trabajo llamarles servidores públicos. Entonces, cómo los diputados, cómo los senadores, cómo los integrantes del Poder Ejecutivo, cómo los jueces, los magistrados, los ministros, obedecían, es pagándoles muy bien, con sueldos elevadísimos, con muchas prestaciones, era una burocracia dorada la que existía. Y también mucho dinero del presupuesto se utilizaba para tener muy buenas oficinas, no sólo los sueldos, oficinas en las avenidas más céntricas y lujosas y dinero para construir edificios. Yo no creo que los edificios se utilice el Poder Judicial se han rentado, creo que son de ellos, hechos con el presupuesto que se les entregaba. Tienen edificios en todo el país muy elegantes, en San Ángel, en las flores, sí, pero así es en todo el país. En Angelópolis, en Puebla, sí, un edificio lujosísimo y lo que aquí se acaba de dar a conocer, mucho dinero para la construcción de sus viviendas, de sus residencias, mantenimiento para sus casas. Eso es lo que puedo comentar, es por eso ahora hay enojo y están también desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones. No, si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial, son los privilegios de los de arriba que un ministro en México gana hasta 700 mil pesos mensuales si se suma todo lo que obtienen con prestaciones, como cuatro o cinco veces más de lo que yo percibo. Entonces, eso es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores. Desde luego eso lo va a resolver el Poder Legislativo, que tiene facultad para eso, porque el Poder Legislativo tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto público. Nosotros recibimos el presupuesto del Poder Judicial y lo enviamos como lo recibimos al Poder Legislativo, 84 mil millones de pesos. Y también hay que preguntarnos en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos. Pues en nada, al contrario, perjudica a la mayoría del pueblo de México. es un poder al servicio de una minoría rapaz, al servicio de la oligarquía, no de la mayoría del pueblo. Díganme ustedes si en el periodo neoliberal hubo algo que hicieran los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, en beneficio del pueblo. nada. Y yo sí les puedo mencionar muchas cosas que hicieron en contra del pueblo. Por ejemplo, no permitieron que se consultara al pueblo cuando se llevó a cabo la reforma energética. Cumplimos con todos los requisitos, estábamos en ese entonces en oposición. Se reunieron más de tres millones de firmas como lo establece la Constitución para que se llevara a cabo una consulta y se le preguntara al pueblo. Pues los ministros de la Corte dijeron que no. Cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores se acudió también a la Corte y no se apoyó. Cuando hay un accidente lamentable doloroso también por la privatización de las guarderías del Seguro Social y pierden la vida bebés en un incendio de la guardería ABC en Hermoncillo, también se presenta una denuncia para que se investigue se castigue a los responsables nada. Yo soy un damnificado también del Poder Judicial. A mí me destituyeron cuando Fox era presidente no querían que yo participara como candidato a la presidencia, era yo jefe de gobierno y para que no pudiera inscribirme por antecedentes penales me inventaron de que había violado un amparo y lo más interesante de entonces o lo más vil, cínico es que presenta la denuncia la Procuraduría de la República por consigna de Fox y al día siguiente que presenta la denuncia de desafuero la Procuraduría sale un desplegado de todos los miembros del Poder Judicial ministros de la Suprema Corte de Justicia empezando por su presidente Mariano Azuela respaldando al Ejecutivo como si fuesen apéndices como si fuesen parte del Poder Ejecutivo como era antes que estaban completamente subordinados entonces decirle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no deben de preocuparse en nada que no los quieran confundir diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos sin sus prestaciones no es con los de arriba que han abusado muchísimo no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces eso es lo que te puedo decir sobre los edificios ojalá y los ministros nos digan que si son propios o son rentados sería bueno que informaran pero siempre han tenido mucho presupuesto incluso este hasta han habido denuncias de posibles actos de corrupción porque ellos dan los contratos los ministros de este sin licitación o sea asignan contratos de obra sin licitación nada más que ya no me quiero meter es otro asunto en otro no me